¡Ven! ¡Tanme quito para mañana! ¡En la colabal, licenciado! ¡En la colabal, licenciado! ¡En la colabal, licenciado! Donde ya pudieron de frente, fue en el tren y un divaciano. Donde llegué a los clientes, fue en la colabal. Donde con la mala frontera, fue a la pareja. Lo mismo estaba por la iglesia, que por la viola a Chicago. ¡Ven! 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 ¡Ven Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre, porque ha puesto carabinos y de veces. Un saludo se acordará por siempre.